Por tener una orden de captura emanada por el juzgado promiscuo municipal de San Alberto Cesar en su contra por el delito de acto sexual abusivo, en menor de 14 años, fue capturado Ignacio Chacón Remolina, de 46 años. Según el expediente, los hechos ocurrieron el 24 de mayo del año en curso, cuando una menor de 10 se quedó sola en su casa y fue abusada sexualmente por un hombre que se aprovechó de la cercanía que tenía con la familia, según la denuncia hecha por los padres de la víctima. Después de la denuncia, la policía hizo la investigación con la recepción de entrevistas, toma de muestras y recolección de elementos materiales probatorios. El capturado fue presentado ante un juez de control de garantías. Allí se le aplicó la medida de detención preventiva en centro carcelario.